Hola a todos y bienvenidos a esta nueva aventura por las rutas por este hermoso país que en este día viviremos una de las experiencias más enriquecedoras que nos sumerge en la historia de esta nación ya que viajaremos por el ferrocarril que conecta desde el océano pacífico al atlántico recorriendo el Istmo de Panamá en un recorrido mágico en una trayectoria casi paralela donde circunnaven los buques gigantes y los trasatlánticos el cual pasaremos por diferentes esclusas entre otros de esta monumental obra de ingeniería llamada el canal de Panamá y para darles una información importante para hacer esta travesía deben llegar a la estación de Corozal que si sales de la ciudad pasas por el aeropuerto de Albrook a pocos minutos antes de la ciudad del saber y las esclusas de Miraflores que a las 7 am en punto ya estábamos reportando nuestra asistencia y aprovechamos una corta espera para comprar algunos recuerdos que están disponibles para los visitantes como camisetas, gorras estampadas, productos autóctonos de Panamá como el delicioso café de la zona de Chiriquí llamado Boquete y el Panamá Railroad Coffee se lo recomendamos. Ya a la hora de salida debes hacer una pequeña fila para abordaje del tren el cual te ponen una manilla en la muñeca para que los pasajeros se ubiquen en los respectivos vagones que en nuestro caso el cintillo rojo es el vagón de lujo de techo panorámico el cual paga 50 dólares adultos y niños 25 dólares y el vagón regular pagas 40 adultos y niños 20 dólares que incluye ida y vuelta con servicio de café un snack o refrigerio y ellos mismos se guían hacia el vagón asignado que les cuento que la sensación de abordar un tren con tanta antigüedad le da la sensación que viajaras en el tiempo de hace más de 100 años ya que prácticamente no ha cambiado mucho desde ese entonces. La primera impresión es entrar a un vagón de primera clase revestido en madera fina con acabados bellísimos y pinturas del ferrocarril y sus paisajes también cuadros alusivos a la biodiversidad de Panamá y cómo resistirse a tomar fotos para el recuerdo con el personal a bordo impecablemente vestidos a la antigua de la época que gratamente nos dio la bienvenida el guía experimentado a bordo el señor Martin Harrington que con muchísimos años de conocimiento sobre este viaje y la historia de Panamá que lo veremos más adelante todo un personaje icónico de este lugar y que también dejaremos un breve viaje por la historia de Panamá mientras hacemos la travesía y así aprendamos juntos. Y qué tal si iniciamos esta historia desde la misma fundación de Ciudad de Panamá que ahora cualquier viajero turista puede visitar como las ruinas de Panamá viejo el cual los españoles en el siglo 16 vislumbraron la idea de construir un paso que uniese ambos océanos y lograron atravesar el Istmo de Panamá por el llamado camino de cruces en caballos y a pie con mucha dificultad para transportar tanto mercancía víveres y por supuesto el oro y la plata que llegaban de América del Sur. Ya con el pasar del tiempo la ciudad se trasladó para lo que es hoy el casco antiguo y siglos después esa idea finalmente se materializó el domingo 28 de enero de 1855 con la inauguración del ferrocarril transsísmico. El ferrocarril fue construido con capital estadounidense y gracias a una concesión otorgada por el gobierno colombiano cuando todavía Panamá no había sido república independiente como lo es ahora para explotar este negocio durante 49 años. El objetivo inicial de la compañía que lo regentaba era el reparto de correos entre Nueva York, Panamá y San Francisco. Más adelante con la explosión de la fiebre del oro en California los planes se movieron hacia el traslado de pasajeros ya que los exploradores preferían hacer el viaje de costa a costa pasando por Panamá que atravesando los parajes inhóspitos y hostiles del centro de los estados unidos. Y ya retomando nuestro agradable viaje en el ferrocarril y después de tomarnos un delicioso café panameño servido por el personal a bordo y disfrutando ya de los paisajes únicos de esta travesía pasamos por las famosas esclusas de Miraflores del canal de Panamá siendo esta una visita imperdible que debes visitar si vienes a este hermoso país donde verás el paso de los enormes buques portacontenedores cruceros y trasatlánticos con el sistema de esclusas que no lo verás en ningún otro lugar del mundo. Como dato relevante el ferrocarril ayudó mucho en la construcción del canal de Panamá ya que este fue construido casi en paralelo a la línea ferroviaria y varias de estas partes de la línea fueron movidas durante la construcción del canal y se prolongó la red considerablemente hasta que finalmente la nueva red del ferrocarril de Panamá se inauguró en 1912 y ya en 1979 el gobierno de los Estados Unidos entregó el control sobre la zona del canal y entregó la gestión del ferrocarril al gobierno de Panamá y el 19 de junio de 1998 el gobierno de Panamá le devolvió el control a la empresa estadounidense la Panamá Canal Railway Company Están en las esclusas nuevas ¿Vemos este bello bosque tropical? Esto es parte de la cuenca hidrográfica que permite esa lluvia Necesitamos preservar los bosques Necesitamos mantener para esa precipitación hídrica que cada barco requiere 52 millones de galones de agua dulce por barco Son 200 millones de litros de agua dulce por barco El señor Martin nos explica que estamos pasando justo por las canchas del llamado Summit Golf Club que fue construido en la década de 1930 y sirvió como un campo para los residentes de las bases militares de los Estados Unidos y para los trabajadores del canal de Panamá El curso fue construido en el Parque Nacional Camino de Cruces como les mencioné anteriormente Y fue solo cuando se construyó este ferrocarril en el canal de Panamá que el camino de cruces ya no se usó para el tránsito El Parque Nacional Camino de Cruces donde está esta cancha de golf también se encuentra entre los parques nacionales metropolitano y soberanía Y ya próximos a pasar por el lago Catún con sus verdes y espesos bosques Es protagonista de este recorrido, aunque los pueblos perdidos del siglo XIX que adornan la línea ya no pueden ser vistos porque desaparecieron al represar el río Chagres para formar el camino de agua para que los barcos pasaran Es emocionante cruzar este importante río por el puente de hierro en el sector de Gamboa En este punto sus aguas comienzan a detenerse y se va formando el lago También allí converge la salida del Corte Culebra que es el tajo que ha vencido las colinas más altas de la ruta canalera Aprovecho en estos momentos para hacer un recorrido de punta a punta por todo el tren e invitarlos a conocerlo Y lo primero que observo en estos vagones de pasajeros es que nos recuerda la era dorada de los viajes en tren con lujosos paneles de madera, mesas y pisos alfombrados lámparas de luz tenue cálida cómodas, butacas muy confortables aire acondicionado, baños, amplias ventanas para apreciar el pintoresco viaje y balcones exteriores al aire libre que permite a los pasajeros salir y sentir la selva tropical y apreciar sus colores En estas áreas puedes sentir la brisa y estar más en contacto con el paisaje y tomar muchas fotos para el recuerdo En mi recorrido contabilicé cinco lujosos vagones de pasajeros en operación y las dos máquinas en cada extremo del tren para que sean activadas cuando se cambie de dirección al regreso al punto de partida el cual cada vagón fue nombrado en honor a un río de la geografía panameña Además el Panama Canal Railway Company adquirió este vagón con un techo de cúpula de vidrio de la línea South Air Pacific que data de 1938 y como dato curioso este vagón donde estamos viajando llamado el río Chagre fue remodelado con un costo de casi un millón de dólares En este viaje podrás llevar a toda tu familia ya que es apto para todas las edades y te ofrece el personal a bordo una variedad de snacks, bebidas como agua, soda, café, entre otros mientras sigues disfrutando los diferentes paisajes y lugares de interés en este viaje Resalto también la excelente atención de todos los colaboradores del tren que nos han atendido muy bien, siempre con una sonrisa el cual tuve la oportunidad de conocer y entrevistar brevemente a la jefa y supervisora de logística la señora Carmen Aparicio al igual que Alba Peralta, personal de atención al público que muy amablemente dieron sus apreciaciones sobre el orgullo de trabajar para este ferrocarril y su vocación de atender a sus visitantes Enamorada de mi tren, enamorada del tipo de trabajo que nosotras hacemos somos un grupo de muchachas entregadas al turismo de Paramá entregadas al ferrocarril el servicio de nosotras siempre ha tratado de mejorar porque eso es lo que le podemos dar a ustedes servicio, atención, cariño y la verdad es que disfrutamos cada, cada viaje que hacemos lo disfrutamos porque lo hacemos con mucho amor y de corazón ¿Lo que a ti más te gusta de tu paisa? Bueno, a mi me encanta de mi pais su calidez, su comida, sus tradiciones hay mucha gente amable y bueno, tenemos un canal espectacular tenemos exclusas tenemos el único lugar que tu puedes pasar donde vas a transitar aéreo, terrestre y marítimo Absolutamente O sea, estamos en la selva, tenemos historia Buenas, de todo corazón les hago la invitación para que vengan a conocer esta gira tan hermosa tengo 23 años en el servicio de Panamá Canal Railway Company y de todo corazón les puedo decir que es hermoso el trayecto inolvidable así que no se pierdan si vienen a Panamá de verdad no se van a arrepentir de visitarnos gracias gracias a ti arriba del nivel de mar no hay forma de que tú lo sepas, no sé que yo te lo digo pero en ambos lados va a haber una montaña escuchen esto porque esto es parte de este chiquito caliente y sabroso pedacito de tierra en el cielo aquí en Panamá y por fin llegamos a nuestra primera parada llamada la estación Cristóbal en la zona de Colón que en este caso no nos bajamos y tras unos minutos de pausa emprenderíamos el retorno a nuestro punto de partida en Corozal hoy el viaje se hace en menos de 60 minutos y se ha convertido en una gira que gusta a los turistas e incluso de los cruceros, de convenciones o al visitante en general como nosotros en años pasados los pasajeros de los cruceros de la línea Royal Caribbean escogieron la gira del tren como su preferida seguramente por la comodidad de sus vagones, por la historia que les refiere sus guías y por el hecho geográfico de unir la vía terrestre de los dos océanos de las Américas y recorrer la orilla del canal de Panamá realmente fascinante están sincronizadas en una posición para hacer cancha de fútbol americano no de béisbol que es hoy a la derecha vamos a poder apreciar donde se reparan las compuertas del canal de Panamá y bueno acá tenemos una interesante vista del puente centenario que es el segundo que cruza el canal de Panamá el cual fue construido para aliviar el tráfico del puente de las Américas el primero construido y el más antiguo y reemplazar la ruta de la carretera Panamericana desde su inauguración en el 2004 y se dé su nombre a que su construcción conmemora el primer centenario del nacimiento de la República de Panamá ocurrió el 3 de noviembre de 1903 y ya muy cerca de atravesar el emblemático puente de Gamboa el cual les compartiremos estas bellísimas imágenes de este paso del ferrocarril en este inolvidable viaje ¡Chao! 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 Este puente fue construido por el gobierno de los Estados Unidos en 1908 sobre el río Chagres adosada al sistema ferroviario esta sencilla estructura de madera sobre vigas de acero de una sola vía en doble sentido es un acceso hacia el poblado de Gamboa por la que transitaban un gran número de colaboradores del canal de Panamá pero ya se construyó un nuevo puente facilitando así el acceso a dicha área que como dato curioso este puente fue impactado hace unos años por un enorme buque llamado el Bluebill un gigantesco portacontenedores de 37.000 toneladas y 200 metros de eslora que sin control se salió del corte culebra y chocó contra la estructura de este viejo puente pero se reparó exitosamente ya que fue muy bien construido Realmente me parece épico rememorar con nuestro recorrido y admirar los sacrificios que hicieron tantos aventureros y exploradores que viajaron por Panamá a buscar el oro hacia California o los franceses que usaron el ferrocarril en su empeño fracasado de construir el canal en los años finales del siglo XIX También conocer cómo los norteamericanos a principios del siglo XX utilizaron el tren para excavar la zanja sacar material rocoso y transportar a sus trabajadores para construir la monumental obra del canal En fin, fue una herramienta utilizada para realizar la titánica tarea de construir una vía transoceánica que une los dos mares Y ya finalizado nuestro recorrido tuvimos el privilegio de poder acceder al cuarto de máquinas del tren con la previa autorización de la supervisora encargada Carmen Aparicio que muy amablemente nos permitió conocer y el maquinista profesional el señor Jonathan que nos hizo este fantástico viaje por el Istmo de Panamá el cual nos compartió una breve explicación de cómo se comanda este tren fue algo muy interesante para nosotros esto es el acelerador esto es el freno dinámico aquí podemos medir lo que es la presión del aire de los frenos tenemos la pantalla aquí del sistema pero como ya la máquina no va a poder visualizar los sistemas de luces aquí la radio como los comunicamos en la vía para obtener permiso bueno bueno vamos llegando a ciudad de Panamá son las 12 del mediodía y el recorrido fue excelente y bueno como todo lo bueno dura poco acá termina nuestro vídeo pero lo dejamos con estas espectaculares imágenes de estos buques y este enorme crucero que pasó por el canal el mismo día de este viaje y sus paisajes únicos que sólo lo encontrarás en este país también aprovecho para expresarle las gracias a todo el personal del tren que nos atendieron con mucha alegría y calidez a la señora Carmen Aparicio supervisora a Alba Peralta el grupo de ferromosas y demás compañeras que siempre estuvieron atentas a todo lo que los pasajeros necesitaban y por supuesto el tío Martin Harrington que es un ícono de este viaje desde hace muchos años que cuando hagan este viaje él les enseñará mucho sobre esta fascinante historia del ferrocarril y a ustedes que vinieron a ver este vídeo gracias apóyanos con un like suscríbete a nuestro canal para poder seguir haciendo este tipo de contenido de alto valor educativo han ab89 no la suis vamos 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 vamos